Y un poco para reiterar cuáles son estos resultados de dos Exipol, de Clima Social y de Sedatos, resultados no oficiales, aquellos los dará el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dice Sedatos? De acuerdo a los resultados de Sedatos, el candidato por la Alianza UNES, Andrés Arauz, alcanzaría una votación en datos no oficiales del Exipol del 46,76%. En cambio, que el candidato de la Alianza Creo PSC, Guillermo Lazo, alcanzaría una votación del 53,24% en total país. Este es el resultado de la firma encuestadora Sedatos, resultados no oficiales, pero que marcarían una tendencia de acuerdo a esta empresa encuestadora. En cambio, que la firma encuestadora Clima Social habla de un empate técnico entre los dos candidatos finalistas a la segunda vuelta. Datos no oficiales.